En el mismo folio Pide el cielo, la otra en el cacón del pan Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta Estoy harto de tanto frotar Tú que eres tan guapa y tan linda Tú que te mereces un principio del tristán Tú te quedas a mi lado Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Tú que eres tan guapa y artista Tú que te mereces un principio del tristán Tú te quedas a mi lado Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Tú Qué bonito el mar Cuando lo miro a tu lado olvido las pateras La marea negra, los alijos incautados La playa en donde se dejan morir las ballenas Y este infumable plato combinado Una mano pide el cielo, la otra en el cacón del pan Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta Estoy harto de tanto frotar Tú que eres tan guapa y tan linda Tú que te mereces un principio del tristán Tú te quedas a mi lado Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Tú que eres tan guapa y artista Tú que te mereces un principio del tristán Tú te quedas a mi lado Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Y aunque me engañe y te diga que no Siempre estás tú detrás de mí, mejor yo Que aunque no soy pa' ti, que soy pa' contigo El mundo es tan redondo como el piercing de tu ombligo La cosa se pone dura, siento aliento, siento con amargura Que estoy perdiendo la frescura Que se vuelve frío sin tu calor y sin drogadura Tú que eres tan guapa y tan linda Tú que te mereces un principio del tristán Tú te quedas a mi lado Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Tú que eres tan guapa y artista Tú que te mereces un principio del tristán Tú te quedas a mi lado Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro Tú 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 Gracias por ver el video